Bueno, estamos aquí desde el puerto de Salvador Allende y le vamos a preguntar a las personas sobre la broma. Y pues vamos a hacer una encuesta que cuáles son las bromas profeteras de ellos, que si ven broma en la televisión o en YouTube. Y pues después de ellos les vamos a ofrecer de mis papitas. ¿Qué eres papita? ¿Qué eres papita? Estamos con Danilo Parajón en Los Gemelos. Me gusta que me vean Los Gemelos. ¿Ustedes han visto bromas en la televisión y en la internet? ¿Alguna? Sí. ¿Y cómo? ¿Cómo son? Súper pesadas, algunas. Con la de golpear con cosas, prender fuego a algo o a alguien. A la chocho, eso no es broma, eso es asesinato. ¿Usted ha visto alguna broma en internet o en la televisión? No muchas, solo unas 16.500 bromas. ¿De cuál es Abby? Bueno, he visto los de la cámara matizona. Te dije que no te picara, te lo dije. Miras cómo andás, pareces chancho encebado. ¿Vos has hecho alguna broma? Creo que no, no soy tan hayana. ¿Y alguna vez ustedes han hecho alguna broma? Aunque sea por teléfono. No sé qué. Llamando así como que telefonía. ¿Algún servicio? Cogemos un número al azar y llamamos por otro celular. ¿Hola? ¿Manolo? ¿Yeah, hello? Soy yo. ¿Qué yo? Soy tu ano. ¿Qué? Tu ano. ¿Qué ano? Soy tu ano, el culo tuyo. No, el espumadito más es el que está para arriba, hijo de la gran puta. Las bromas me gustan pesadas. Me gustan también que sean bromas de caída. Casualmente hice una en diciembre a un compañero que le pusimos una carga cerrada de casi 35 libras. ¿Y cómo fue? El maje estaba, se durmió bien tapio, entonces le amarramos la carga cerrada y cuando empezó a reventar el maje salió, estaba en una maca. Y se tiró de la maca sencilla, pero se despertó de humo. Ese tipo de bromas son buenas, la gente siempre tiene que andar a un celular para grabar bromas en todo momento. ¿Pero vos has sido víctima de alguna broma? No, simplemente, bueno, realmente lo único son imágenes así, que me han enviado por WhatsApp, que tal vez que dicen de que no bajes, no bajes, no bajes, y puf, cuando bajas es una cara espantosa y eso te asusta. Típico screamer. ¿O has sido víctima de alguna broma? He sido víctima de una broma pesadísima. Estaba dormido en un hotel y andábamos varios brothers de la universidad, cuando de pronto, en la madrugada, sentí que estaba una muchacha al lado mío. Y ella empezó a tocar y yo me le fui encima, pues, a la chavala una sola. Y entonces, cuando ya iba a donde iba a ir, me dicen, si es una broma, aquí estamos todos. Y ahí estaba mi novia también. Híjole, ¿y qué pasó? Bueno, yo le dije a mi novia y a mi novio, ya sabía que era broma, pero qué hacer. Después de las preguntas, le estamos regalando papitas a la gente. Abrila. Ay, fue súper broma. No, Abrila, en serio. Abrila. Abrila, Abrila. Abrila. No, Jay no quiere papitas. No, no me gusta. Tranquilo, hermano. Abrila, Abrila. Tranquilo, Abrila. No soy Mae, yo, pero tranquilo. Se ganaron unas papitas. No, gracias. ¿Por qué no quiere nadie papita? Abrila, sin miedo. Por fin. Estamos regalando papitas. ¿Quieres papitas? Ok, esas papitas saltan bastante. No, regala, abril la boca, después me da la boca. No quiere pap... No entiendo por qué la... Esa broma yo la hice. Y te vamos a regalar... Fringles. No, en serio, agarra. Agarra, ya va a salir. ¡Uy! Qué malo que esto. ¡Ah! Ella sí, ella sí quería. No entiendo por qué la gente no tiene las papitas. ¡Ah, la verdad! ¡Caí, caí, caí! ¿Vos querés papitas? Sí, quiero. ¿Es una broma? No, no es una broma. Abrila. Fue el viento. Eso fue el viento. Fue el viento. ¡Oh, qué me asustaste! No entiendo por qué la gente no quiere papitas. ¡Hala, se la pierdo! Está buenito.